En el marco del Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Oaxaca, del 14 al 17 de noviembre, realizará un operativo especial para proteger los derechos de las y los consumidores. En entrevista, el delegado de la Profeco, Pablo Luis Tapia, aseguró que 52 delegaciones de todo el país estarán implementando este operativo, además de que se han llevado el registro de 470 productos y marcas para que las y los consumidores puedan comparar precios. La Profeco está haciendo un monitoreo minucioso de los principales productos que se venden en esa ocasión, como son productos electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, computadoras y este monitoreo, este registro de precios lo tenemos en nuestra dirección, en nuestro correo que es www.profeco.gov.mx. Ahí tenemos los precios, los vamos actualizando semana a semana. En este operativo es la primera vez que se implementará la aplicación Profeco en 30 minutos, el cual consistirá en que el personal tiene que atender en 30 minutos el llamado o denuncia de los consumidores. Es un equipo de 10 verificadores, además de 20 personas que estarán aquí permanentemente para atender las quejas. No se trata de promover el consumismo, sino de promover el consumo responsable, inteligente, informado y por eso está la Profeco, para decirle de sus derechos, de que compare precios, de que consulte esta página. Con imágenes de Citralia Aragón y Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión Irán Sánchez.